Vamos a quedarnos en Siria, porque el canciller turco Ahmed Davutoglu llegó a esa capital de Siria para reunirse con Bashar al-Assad, el presidente de la nación. Ambos abordaron los incidentes internos en algunas regiones por la intervención de grupos terroristas. Aquí vemos imágenes de la llegada del canciller turco. Habló de su preocupación por este conflicto interno que vive el país. El presidente al-Assad aseguró que las fuerzas de seguridad buscan garantizar la integridad ciudadana y el orden público.